Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a platicar un poquito de mi experiencia después de utilizar por un mes esta crema hidratotal 5 de L'Oreal que es una crema hidratante pero que además nos ayuda a magnificar. ¿Será que esta cremita me funcionó? Bueno, pues los invito a que se queden y sigan viendo. Antes de pasar de lleno al tema, antes de platicarles qué pasó con esta cremita los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones porque ya estamos a menos de mil señoras y señores, a menos de mil suscriptores de llegar a los primeros 20 mil, eso me tiene muy muy contenta, muy emocionada y además los invito a que me sigan en todas mis redes sociales porque, chéquense esto, de nuevo lo vuelvo a hacer, pero a quienes me sigan en Instagram, que aquí les va a estar apareciendo en pantalla, van a tener saludos así a las personas que me vayan siguiendo en Instagram. Les voy a mandar saluditos, sí, en los siguientes videos. Esto va a empezar a partir del viernes, así es que si quieren sus saluditos los invito a que me sigan en mis redes sociales, pero sobre todo en Instagram. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y para que este video no se haga tan largo, comenzamos con el primer beneficio que era hidratar la piel, lo cual creo que sí cumplió perfectamente. No es una crema ni que se sienta muy líquida, ni que se sienta muy espesa, ni que se sienta grasosa, ni que a la hora de aplicarla se sienta la cara estirada o jalada. No, creo que sí hidrata perfectamente bien. No sé y no recuerdo, espérenme. Déjenme ir por algo. Ya estoy de regreso y es que fui por la cajita, ya está toda deshecha. De hecho, en cuanto termine de grabar este video, esta cajita se va a la basura. Porque quería ver si en algún momento, en algún momento no, en algún lugar de la cajita decía si, pues sí, a lo mejor te mantenía la cara hidratada por, no sé, de 24, 48 horas. Estoy utilizando ahorita una cremita que es de otra marca, es para la noche y esa sí dice que te ayuda como a hidratar la piel por 48 horas, pero no, esta no. Sí, siento que hidrata bastante bien la piel, me la pongo todos los días en la mañana. Entonces, pues ya me acostumbré mucho a esta cremita. Sí me gusta cómo deja la piel. Sí la hidrata, no se siente ni jalada, ni pues no se siente estirada, no se siente reseca, pero tampoco se siente grasosa. Entonces, me gusta mucho. El primer beneficio que es hidratar, sí, creo que sí lo cumplió perfectamente bien. El segundo beneficio del que les voy a hablar acerca de esta crema es que dice que también ayuda a reducir poros e imperfecciones, lo cual les tengo que decir que sí se ven un poquito más cerrados, digamos, los poros del área de la nariz y esta parte del área de la frente también. En esta parte se ven un poquito más pequeños, pero es igual. O sea, mientras utilices la crema, obviamente vas a tener este beneficio, pero si dejas de utilizarla, pues es obvio que vas a empezar a ver de nuevo tus poros muy abiertos. Por lo tanto, en este segundo beneficio, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí, también me funciona. El siguiente beneficio es suavizar la piel, lo cual, bueno, yo ya les había subido la reseña del producto y obviamente les mostré como unos pequeños clics en donde les decía cómo me la había aplicado y demás y les platicaba justo en ese video que la piel la sentía como aterciopelada. Sí, efectivamente la piel se siente muy suavecita, se siente lisita al tacto y efectivamente un mes después sigo sintiendo esa textura como aterciopelada. Por lo tanto, este beneficio, sí, también, también lo cumplió. El penúltimo beneficio es reequilibrar la piel. ¿Qué significa esto? Tener un pH correcto para que ni se reseque la piel, pero tampoco que salga, que salga mucho sedito o mucha grasita. Lo cual, esto creo que sí, sí ayudó. Y justo con este penúltimo beneficio viene el último, que es el más importante, creo, de esta crema porque promete algo que yo sé que para muchas personas quizá es como un problema muy fuerte. La onda de que a lo mejor les salga mucho brillito en la cara y pues hay personas a las que sí les molesta por completo, que sí como que se enojan si les sale brillito en la cara. La verdad es que sí, soy una de esas personas, no me gusta y creo que a nadie nos gusta el brillo en la cara. Y justamente esta crema prometía matificar la piel, lograr que la piel estuviera mate por muchísimo más tiempo. Y bueno, les voy a estar dejando algunas fotitos que estuve tomando pues durante varios días para que ustedes chequen pues realmente si tengo brillo o no en la cara. Antes de utilizar esta crema, yo ya les había platicado que utilizaba la crema que utilizo para el resto del cuerpo normal, o sea la que utilizo para los brazos, las piernas, lo utilizo, la utilizaba para la cara también. Pero creo que sí es importante cuidarnos la cara con productos especiales pues porque realmente esas cremas no tienen la misma función. O sea, por ejemplo, yo tengo la piel seca de los brazos, las piernas, porque casi no me gusta ponerme crema. Entonces utilizo una crema que es para piel seca cuando mi piel, cuando la piel de mi cara no es seca. Y lo único que provocaba es que me saliera mucho más cerito, mucha más grasita y pues estaba padre. Entonces este mes, este mes exactamente utilicé esta cremita por primera vez y tengo que decirles que sí me gustó. En un mes pues no, casi no le bajé nada. Esto yo creo que me va a durar dos meses sin problema. Es una cremita que sí, sí cumple su función como ustedes lo están viendo en las fotos. Tengo fotos en el sol y demás y de verdad que no, no se nota tanto el brillo como antes de utilizar esta crema. De hecho ahorita la traigo puesta y quiero que vean, siento que mi piel se ve demasiado mate, demasiado linda. O sea, sí se ve realmente matificada, se ve realmente sin brillo. Por lo tanto les puedo decir que esta cremita me encantó, la amé y sí, sí la volvería a utilizar porque sí, creo que lo importante es que cumpla su función principal que es matificar y sí, sí lo cumplió. Y bueno pues hasta aquí este video de resultados de esta cremita de L'Oreal la hidratotal 5 matificante que sí, como les digo, sí, sí cumplió sus funciones. Sí me gustó, sí la volvería a utilizar. Alguien me decía en el video de la reseña que, bueno yo lo conseguí en bodega horrera como en $78 pesos y alguien me decía que en el mismo lugar, o sea en bodega horrera lo habían encontrado en $102 pesos. El precio puede variar muchísimo dependiendo pues el lugar y también el tiempo en el que compren los productos. Yo lo compré en diciembre, entonces como que en todas las tiendas en diciembre, a partir de diciembre empiezan como a bajar un poquito los precios. Entonces puede que haya sido por eso que lo encontré en $78, pero justamente la semana pasada fui a Chedraui y la encontré en $78 pesos. La encontré más barata que en bodega horrera. Sí, ya la vi en bodega horrera y sí está en $102 pesos, pero no hay de esta cremita, está como agotada o no sé si de plano mucha gente la utiliza o no la surten tanto, pero sí, les digo, el precio puede variar muchísimo dependiendo el lugar en donde lo compren y el tiempo en el que lo compren. Porque ahorita sí, como les digo, hay tiendas a lo mejor en donde lo van a encontrar a lo mejor está un poquito más barata. Hay tiendas en donde lo van a encontrar un poquito más cara, más elevado el precio, pero de verdad creo que vale la pena. El precio es bastante justo para lo que la cremita promete y claro, claro que cumple. Si este video les gustó, no olviden regalarme muchos, pero muchos deditos arriba que me ayudan muchísimo. Ya saben, me ayudan demasiado a continuar creciendo aquí en el canal. Así es que todos a regalarme esos deditos arriba. Suscríbanse al canal, activen la campanita, den notificaciones, siganme en mis redes sociales. Si quieren un saludito en los próximos videos, ¿no? En los próximos videos a partir del viernes, síganme en mi cuenta de Instagram que yo les voy a estar mandando saluditos. Y sin más que decir, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!